Panas Dublajes Dile a ese fenómeno que se largue de mi vista ¡Ave! Shadow, ¿estás bien? María, estoy bien Solo que... El profesor me crió con ADN alien Los llamó Black Arms El mismo ADN que está en la larva Esta criatura repugnante Sé que me veo como un erizo Pero esta cosa y yo somos iguales Eso no es verdad Tienes un gran corazón Puede que te cueste expresarlo Pero sé que, en el fondo, te preocupas Por mí Por todo el mundo Lo que tú haces es lo que te define Sé que te está costando encontrar respuestas Pero sé que las encontrarás algún día Entonces, encontrarás a más gente en la que confiar Buenas tardes, guapetón No esperaba verte aquí Rush, ¿qué estás haciendo aquí? Recopilando datos, Paragón He convencido a Omega para que me cubra ¿Y tú qué? Busco la manera para entrar en el Ark Creo que los Black Arms han vuelto Pues aquí vas a hacer muy poco Esto es un depósito de suministros Luego me cuentas ¡Destruyanlo! Hablemos de la nave espacial Puedo llevarte a una Pero a cambio, tienes que prometerme Que vendrás al cumpleaños de Sonic Tomaré eso como un sí Bueno, ¿te apetece saquear una base de Gun?